La Fiscalía de Personas Desaparecidas dio a conocer que ya fue localizado sano y salvo el joven Giovanni Camarillo Chávez de 23 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de septiembre en que había salido de su domicilio. Aunque no se dio a conocer donde fue localizado, solamente trasciende una fotografía donde la misma persona en un manuscrito con pluma hace el conocimiento que se encuentra bien y que ya está en su casa con sus padres. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.